El 2 de mayo iniciaron las clases en las distintas escuelas de la ciudad, por lo cual los estudiantes se encuentran muy emocionados de regresar, después de haber tenido las vacaciones de Semana Santa y tiempo ferial. Llegamos muy platicadores, muy entusiasmados, ya se ve con ganas de ver a sus compañeritos, de aprender, sí se ven algunos niños como que todavía dormiditos, inclusive si tuvimos alguna ausencia de niños, o sea, no vinieron algunos niños, como que se les pegaron ahí las cobijas, pero por lo general los niños vienen muy contentos, muy emocionados, ¿verdad?, de seguir aquí en este último estirón del ciclo escolar. Los pequeños disfrutaron de sus vacaciones con familia, con sus amigos y sus abuelos. Pues me gusta mucho la escuela y pues nada más. Sí, demasiado y pues si no estudio me voy a quedar burro y pues... Es que disfruté mucho mis vacaciones en Ixtapa y fue muy divertido. Yo muy bien porque pude ver a mis amigos y me siento feliz. Muy bien, hicimos muchas cosas, me divertí mucho y ya quería regresar a la escuela. A regresar a la escuela, a trabajar, ver a mis amigos, maestra. El regreso a clases fue muy favorable para las universidades, preparatorias, secundarias, escuelas y preescolares, ya que después de las merecidas vacaciones, regresaron a clases con la mejor actitud y disposición para aprender. Regresaron a clases 280.000 estudiantes de educación básica, 60.000 de educación media y 50.000 estudiantes de educación superior. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.